Finalmente salió a la luz el testamento del recordado Gerardo Sofovich y el cuantioso reparto de bienes ya generó polémica. Departamentos, oficinas, barcos y hasta una importantísima deuda son apenas parte del increíble legado del desaparecido productor y conductor. En los documentos del testamento, Sofovich aclara que su legítimo heredero es su único hijo Gustavo, a quien le otorga el 80% del patrimonio. El 20% restante lo reparte en partes iguales entre sus dos nietos. Dentro de la herencia de Gerardo Sofovich se destacan una serie de departamentos que el productor no especifica en su testamento, pero sin embargo le dejó en vida a sus herederos. Uno de ellos es un triplex en este, en el Palacio Alcorta, y está valuado en 2 millones de dólares. Además, en la serie de inmuebles figura este departamento en la calle Quintana, donde funciona la productora de Gerardo, y una serie de departamentos destinados a la renta. Todos ellos alcanzan la suma de 3 millones y medio de dólares. 3 millones y medio de dólares. Sofovich le cede a su hijo el 50% de su productora, contenidos S.A., que contiene la mayor parte de los derechos de sus obras maestras, y el 74% de la empresa Cargegus S.A., dedicada a la compra y venta de inmuebles. Ahí está, 2 millones de dólares, una de las propiedades, que es el triplex que tenía Gerardo en el Palacio Alcorta. Es un edificio donde Gerardo tenía varias propiedades, valuado en este caso en 2 millones y medio de dólares. Vamos a otra de las propiedades. Bueno, esta oficina la ha conocido mucha gente del ambiente artístico, valuada en un millón de dólares. 2 millones de dólares, 3 millones y medio de dólares. Las últimas hojas de esta sucesión a la cual pudimos acceder en exclusiva a este expediente, desnudan quizás lo que Gerardo nunca hubiese querido que se conociera. Lo que Gerardo nunca hubiese querido que se conociera. Le debe Gerardo Sofovich al fisco, a la FIP, un total de 1.654.443 pesos en concepto de impuesto a la ganancia. También hay una empresa uruguaya llamada Buma Sociedad Anónima, que es la ex dueña del Conrad de Punta del Este, lugar al cual Gerardo Sofovich era habitué. A ellos le debe un total de 4 millones y medio de pesos. Asimismo, el otro era hombre fuerte de la televisión, fue categórico en su testamento a la hora de referirse a su última exesposa. ¿Y qué pasa con la herencia de tu padre? Mi padre es... mía y de mis hijos. Es una herencia... Transparente. Totalmente diferente. Normal. Pero Gerardo, por ejemplo, a Ester le ha dejado... Por eso le pregunté, porque sabía que le había dejado... Pero se encargó de todas las personas que quería. Claro. Si bien el nombre de Sofía Olexac no pertenece a la lista de herederos, sí se encuentran los primeros párrafos del testamento firmado por Sofovich. El productor televisivo fue tajante al momento de no dejarle nada a su exesposa. Fue tajante al momento de no dejarle nada a su exesposa. Sofía hace un error en la vida de mi padre. Aquí cualquier hombre le puede pasar. Al momento de redactar su testamento, Sofovich aclara que está separado, de hecho, de Olexac. Y hace referencia a un juicio iniciado contra su exesposa por ingratitud. Para revocarle donaciones que le había otorgado. Empecé en la tercera vez con la misma piedra. Al resumen, que hizo un raid y compró por valor de 75 mil pesos en los shoppings. Lo primero que hace es 6 de septiembre, cuando tiene la tarjeta. El gimnasio. Sí, 4 mil 370 pesos. A las argentinas, 6 cuotas de un total de 11 mil pasajes. Esos son los pasajes de los que se hablaban. El mismo día, una de 12 cuotas de 16 mil 770. Suena a algo que... Una de 18 cuotas de 10 mil. Una de 18 cuotas de 7 mil. Y Sofía Olexac se quedó con las donaciones que Gerardo Sofovich le había hecho. También veíamos en el informe, se hablaban primero de donaciones cercanas a las 200 mil dólares. Se hablaban primero de donaciones cercanas a las 200 mil dólares. Después de más dinero que Sofía Olexac había recibido de Gerardo Sofovich. Y que él, acá menciona que va a iniciarle un juicio por ingratitud para revocarle esas donaciones. Por ingratitud. Por ingratitud. Es más, está entrecopillado esa palabra, la especifica Gerardo y pide en su testamento revocarle por ingratitud esas donaciones. Bueno, esa fue una de las deudas. Acá me está llegando más información sobre propiedades de Gerardo, que quizás pueda reclamar Sofía. Había 8 autos, BMW, Mercedes, Mini Lexus, exclusivo, 2 pisos en Quintana, como decíamos antes. Entonces, Salvi vendió un caserón de Mar del Plata antes de morir, casi un millón de dólares en bienes. Y efectivo a Sofía le había dado en su momento. Le avisé por mensaje, le dije, para que no pases un mal momento, te aviso que he cortado la tarjeta. Siempre sigo siendo el boludo caballero. Una millonaria herencia repartida de modo particular, que sin dudas levantará algunas voces críticas. Igual no deja de sorprenderme la historia, ¿no? De amor y de desamor de Sofovich con Sofía, ¿viste? Porque no es que estuvo un par de años, estuvo muchos años. Tres veces volvió. Él volvió tres veces y dejó especificado en el testamento que le iba a revocar las donaciones. Aprovechando a la doctora aquí. Sí. En la Argentina no existe el testamento. ¿Por qué? Claro que existe el testamento. No es que la herencia, el 80% de los bienes, los hereda naturalmente lo que corresponde. Claro, él podría no haber hecho testamento y tiene a los herederos forzosos naturales. Creo que vos podés testar el 20%. Claro, pero vos podés disponer. Él lo que está haciendo es darle al hijo por testamento, que igual le corresponde al hijo. No hace falta que haya testamento. Si no están divorciados. No, porque cuando salga el divorcio, bueno, ahora con el tema de que falleció y todo, pero se retotan al momento de la separación de hechos, o sea que a ella no le corresponde nada, no tiene vocación hereditaria. Pero él no tenía, antes de morir, no había hecho el divorcio de Sofía. No, no lo sé. No, para mí sí se habían divorciado. No lo dice separado de hechos. No lo dice separado de hechos. De hecho, ahí decía el informe. El testamento decía separado de hechos. Estaban casados, pero no había un divorcio. Yo he entendido que se habían divorciado y que ellos también interesaron. Ahora, es cierto que le había dado un montón de donaciones. Donaciones le das cuando no estás casado. Entonces le dio una fortuna en donaciones. Fue antes del matrimonio. Anterior al matrimonio. Sí, claro. Porque eran muchos años realmente juntos. A mí me parece que él se casó para protegerla. Después apareció... A mí me dio la sensación eso en el momento en que ellos se casaron, después de tanto tiempo. Después ella dice que cambió rotundamente su forma de ser después del matrimonio. No entendí, perdón. ¿Cómo? ¿Protegerla en qué sentido? ¿Cuál sería la protesta? Económicamente. Claro. Para dejarla protegida. Para dejarla. Él contó que Sofía viene de Santa Fe a los 16 años. Empezó a trabajar con él y empezó como una relación, digamos, de alguna manera de cariño, padre e hija. Fueron muchos años. De protección, digamos. Evidentemente la intención de Gerardo era que estas donaciones que le hizo vuelvan al patrimonio de él. Porque el proceso a través del cual pueden volver estos bienes es el proceso de la... Se dice de ingratitud. Que es lo que está diciendo en el testamento. Que lo que le volvió con la misma moneda. En su testamento. Parece de novela todo, pero bueno. Es la...